¿Quién quiere saluditos? Yo les pedí saluditos desde hace bastante en Facebook En Facebook pido los saluditos si alguien quiere saluditos En Facebook los pido por favor A todos ustedes conejitos rechanchitos Muchísimas gracias por estar viendo este video Y a ti que me estás viendo detrás de tu monitor Te mando dos deditos con mucha, mucha, mucha Baja y comidita de bracket ¡Hola! ¿Cómo están? Yo estaba desaparecida esta semana Es que no me sentía bien Hoy me sacaron sangre, me hicieron muchos estudios Mañana me entregan mis resultados Entonces ya me siento mejor Hoy les voy a enseñar este maquillaje Que espero que te guste La verdad es que a mí me encantó Es como un maquillaje básico Hombra oscurita, labios claritos Para cualquier ocasión en la que tú tengas que salir presentable y verte guapa A veces nos dicen que hay mucho maquillaje, eres una mujer falsa y ese tipo de cosas Yo ya lo superé desde hace mucho tiempo Pero siempre digo ¡Ey, tranquis! No es que nos maquillemos así todos los días Es cuando te quieres ver guapa Cuando quieres verte diferente Yo diario ando con la cara lavada Pero a veces me quiero ver diferente Poder usar el maquillaje Poder experimentar Poder divertirte, ¿no? Y no pasa nada Porque llegas a tu casa En la nochecita Agarras un algodoncito Tantito desmaquillante Y te lo quitas todo ¡Y bueno! Vuelves a ser la misma niña Y aparte de que tu interior no cambia Señoritas, el corazón no se maquilla Vamos a empezar ¡Ah! ¡Ah! Ah, por cierto que intenté hacer este maquillaje un poquito diferente A ver si no se hace muy largo A ver cómo lo puedo editar Y bueno, ya me callo porque lo voy a hacer muy largo ¡Ah! Tengo la cara limpia Ya me hice un ojo Medio me lo hice No me he puesto base ni nada Porque primero me voy a pintar el ojo Para después maquillarme Porque como me voy a poner zona negra Luego se me cae aquí en la piel Y me arruina toda la base Y no quiero eso Voy a intentar hacer un maquillaje más pro Para verme más procesada Aunque no sé si me salga muy bien Porque cuando platico y maquillo No me salen mucho las cosas Porque necesito concentrarme Hoy voy a platicar de todo lo malo Que me ha pasado esta semana Porque no he tenido una semana muy buena Y a lo mejor si ustedes también pasan por una semana no tan buena Pues se sienten algún tipo identificados conmigo Para empezar hoy me sacaron sangre Así es Espérenme si esta no es Esta no es la brocha que yo tengo que usar ¿Dónde está mi brocha? Aquí está Hoy me sacaron sangre Para empezar Fui a hacerme mis análisis Porque no me he sentido muy bien Esta semana he estado un poco enferma Voy a poner un poco de sombrita café Aquí en la cuenquita del ojo Creo que puse mucha No, ahorita lo difumino Este, he estado enferma Me he sentido muy triste Sin ánimos de nada Sin energía Ah, aparte ahorita no saben lo que hice Me pasé un trapito en la cara Para quitarme los brillitos Que se me cayeron de este lado por la sombra Y mojé mi toallita con acetona Me pasé acetona En lugar de ponerme la roción limpiadora Retomando No he tenido energía En otro día grabé un video Les grabé un video de outfit Para ir a la escuela Y un maquillaje para ir a la escuela Pero no me salió el video Entonces Entonces fui al doctor Me saqué un poco de onda Porque mi cita duró 5 minutos Me dijo el doctor que tenía colitis Ya saben Por tomar refresco Me dijo Por tomar refresco Mala alimentación Pero pues la verdad es que Yo soy una chica Que nunca me he propasado En mi alimentación Siempre he comido bien No, no tomo No tomo alcohol No tomo refresco Yo dije Pues ¿Por qué me está dando colitis? ¿No? Le dije a mi hermana Porque ella tiene colitis y gastritis Es muy, muy, muy experta en el No muy experta en el tema Pero tiene bastante experiencia Con esos asuntos Y me dijo Es que no creo que tengas colitis Y yo le dije Yo tampoco Me preocupó también un poco Que el doctor me diera 4 pastillas Para que me tomara a diario Una en el desayuno Otra en la comida Y otra en la cena Más aparte Otra pastilla Que yo dije Dios, me voy a tomar 4 medicamentos Son 2 medicamentos Pero son 4 pastillas al día Entonces fui a hacerme estudios Fui a hacerme una biometría hemática completa Perdón si no se dice así Un perfil tiroideo De la glucosa Y examen de orina Para ver si estoy bien de salud O que hay en mis análisis Y ya les contaré Que salió Si soy un zombie Ahí en los análisis va a salir Voy a poner un delineador gel negro Con esta brochita que es sintética Para que no me absorba producto Ok Entonces me lo voy a poner en mi parpadito Así A toquecitos Al rellenar mi parpadito Espero que todos hagan mis análisis muy bien Y que me digan ¿Sabes qué? Vale Lo que tú tienes es mental Ahí está Ahora voy a poner aquí tantito Sombrita negra Y la voy a difuminar Para hacer la transición del negro al café Y que no se vea así La raya super marcada Porque quiero ser un tipo ahumado Y pues me picaron aquí No vi Cuando me estaban picando Me volteé Porque me da cosa, ¿no? No me da cosa que me saquen sangre Sino Como ¿Cómo se mete la aguja en tu vena? Eso es lo que más Así siento yo Ah, bien feo Y soy macha y me aguanto Pero aún así siento feo Le voy a dar toquecitos Y lo voy a difuminar Pero no tanto Porque a mí Yo tengo una mano pesada Entonces he trabajado en eso Uno cuando maquilla Tiene que tener mano suave No pesada Porque la piel del rostro Es delicada Más cuando vas a maquillar a alguien Pero a lo mejor ustedes me entienden O les pasa igual, ¿no? Que quieren difuminar un color Y lo quieres difuminar ahí tantito en la cuenca Pero ya se te fue hasta allá ¿No? Entonces lo voy a difuminar con una brochita chiquita Aquí Para que no me pase la mano Y le voy a poner Con la brochita Un delineado aquí Chiquito Negro Puedes ocupar otra brochita Pero voy a ocupar la misma Para no gastar más brochas Que hace como dos semanas Tres semanas Que no lavo mis brochitas Y ya estaban medio sucias Me traje mis babies Para que jueguen allá atrás Y yo no me sienta tan solita Porque estoy solita Hoy estoy solita Ya que terminé Ahora sí Me voy a limpiar la piel Estas no son toallitas desmaquillantes Si tú tienes toallitas desmaquillantes Pues puedes ocupar una desmaquillante Esta que yo tengo de bebé Porque luego los desmaquillantes están caras Voy a quitar todo el residuo de sombrita Que haya caído en todo mi rostro Me voy a poner con mi brocha Una basecita A toquecitos Infuminándola por toda mi piel Ustedes ahí seguramente pueden ver Cómo va cubriendo la base Entonces tuve otro problema Tengo otro problema en la tienda Y pues qué pasó El dueño del lugar Pues me lo renta Y ahora quiere subir En la mensualidad de la renta Quiere subir la mensualidad de la renta Más del doble Lo cual no se puede En nuestro país Porque la ley dice Que solamente te pueden aumentar la regla El 10% O Lo equivalente a la inflación Entonces hagan de cuenta Que si la tienda te cuesta 4 mil pesos rentar el lugar Es un ejemplo Entonces de 4 mil Te la quieren subir a 10 mil pesos La renta mensual Y pues todos nos sacamos de onda ¿No? Porque de repente de la nada Híjole Acá abajo Acá abajo Para que no se te note el cuello Ahí ¿No? Porque de la nada Nos quieren subir el precio Pero Hay un precontrato O sea hay un contrato Que Nos lo tienen que rentar Hasta el 2017 Entonces Vamos a ver Qué onda con la renta Porque si no Pues el contrato Hay un contrato Que se tiene que respetar Y pues si no Se va a meter a juicio ¿No? Y pues A una demanda Por incumplimiento de contrato Creo que ya no necesito corrector Creo que cubrió O me eché mucha base Pero cubrió bastante bien Así que creo yo Que ya no necesito corrector Pero quiero iluminar esta zona Así que le voy a poner tantito No es corrector Es una base Un tono más claro Porque considero Que no necesito corrector Ahora ¿Cuál es el problema? Porque pues lo fácil sería salirnos ¿No? Es que ahí en el contrato También dice que a mí me tienen que avisar Con 30 días de anticipación Para que yo busque otro lugar Y me pueda retirar de la tienda Pero a mí me avisan ahorita Y se supone que tienes que salir Ya el 31 Y que si no te sales El 31 Te van a penalizar Con lo doble de renta Cada mes Entonces tú me tienes que avisar Hay un contrato Hay un contrato anteriormente Que a mí me dice Que me lo tienes que rentar Hasta el 2017 Posteriormente Hay un contrato también De una promesa de venta Voy a aplicar un polvo compacto En todo mi rostro Para que sellare el base Y que me matifique Ajá Entonces voy a usar este Es el de mi marca Pues lo voy a ocupar Voy a aplicar con una brocha Una esponja Y voy a aplicarme Un polvito más claro En la zona de mis ojeras Ajá Para sellar el corrector Y Y que Pues sí No más No más porque sí Para que se vea más clarito Ay me Que Ahorita su esponjita Aplican un montón Lo voy a difuminar Hacia abajo Me voy a enchinar Las pestañas Con una cuchara Puedes hacerlo Con un enchinador Yo voy a ocupar Una cuchara Y pues ¿Qué les digo? Esos problemas Pues no me tienen muy feliz Obviamente Estoy como sacada de onda De Yo la verdad No me gusta tener problemas Pero Yo creo que parte de crecer No hay problemas de adultos Ni modo ¿No? Este Es el mío Va a salir pronto Espero que pronto Y me lo voy a poner aquí En esta zona Ajá Hacia abajo Voy a hacer Una media luna Digámoslo así Hacia aquí arriba Y lo voy a difuminar A toquecitos Recuerden que De menos a más Es lo correcto Porque a veces Aplicamos mucho producto Y ya después No sabemos Cómo quitarlo Entonces yo creo que Es mejor poner Un poquito A más Me voy a poner Un blushito Cuidado Porque luego Pongo mucho Ah no Está bien Así Hacia arriba Así Aquí Hacia arriba Ahora Voy por el iluminador Aquí lo tengo Es este Y lo voy a poner Ay ¿Dónde está? Ay ¿Dónde está? No lo tengo No tengo brocha Aquí con esto Voy a poner un iluminador Aquí Voy a ocupar este pegamento Para pestañas postizas Que es de la marca Duo Creo que es el rey En el pegamento Para pestañas postizas O no sé Lo voy a poner aquí En la muñeca Porque ya Ya se me salió Todo el pegamento Este 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 Es transparente No me gusta el negro Coño Voy a esperar Que se seque bien El pegamento Para que no se ve blanquito Y ahora voy a maquillar Mis cejas Y oh Pueden ver No sé mis cejas Si las pueden ver Están hechas Es un desastre Ya Las estoy dejando crecer Porque Híjole Yo no conozco Mis cejas Naturales Desde hace 10 años Yo creo Me he estado depile Y depile Y depile Las cejas Ya no voy a dejar crecer Definitivamente Pero si ha tardado Mucho en crecerme Bueno no tanto Porque me puse a investigar En el señor internet En el papi internet Que te dice todo Y pues He estado encontrando Como chicas Que tardaron un buen En crecer su ceja Que desde la depilaron Tantos años Que las cejas Ya no les crece Entonces dije Da gracias a Dios Y cállate Vale de que todavía Te crece la ceja Entonces cállate Entonces ya no me quejo Y me dejó crecer la ceja Y ya Simplemente no me la depilo Pero es que les juro Que tenía pelo hasta acá Así pelo Entonces estos dos de acá Ya me los quité de plano Porque ya no los aguantaban Y lo puedes dejar crecer Por hileras La ceja ¿No? Que una hilera aquí Otra hilera más acá Porque mi hermana está igual Y me dice No manches No me hallo Con tantos pelos Volando por la ceja Y le dije Ay yo también me pasa lo mismo Pero Hay que aguantar rara Para que te crezca bonito ¿No? Y yo siempre amo Las pomaditas para cejas Entonces estoy usando Pomadita para ceja Y es buenísima Bueno Vas a agarrar Un pincelito biselado Vas a aplicar aquí En la cremita Y Fíjense Lo que te ha dado Pelo aquí Voy a agarrar Y lo voy a poner así Una línea así Siguiendo la curvatura De tu ceja Estas brochas Las puedes conseguir En cualquier lado Yo he comprado Y Bueno Chiquitas Está muy bien que jueguen Pero no me hagan escándalo Entonces Y también las puedes comprar Por internet Da infinidad de marcas Entonces este Cómprate una brocha biselada Es una muy buena compra ¿Sí? Aquí le vas a hacer así Paradita Para que te haga aquí Los pelitos Esto Y acá pues Al final ¿No? Así Así Después vas a agarrar Un cepillito Y te la vas a cepillar Lo que va a hacer Este cepillito Va a ser difuminar La pomadita Que tú pusiste Para tus cejas ¿Sí? Esta pomadita Que estoy usando Es de mi marca Yo la mandé a hacer En base A mi criterio Porque a mí me gusta No, yo no tengo Ninguna pomada Para cejas Pero yo dije Quiero una pomada Para cejas Y ya Por mientras Así En lo que crece Toda bien 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 Porque le falta Tiene ahí unos huecos Ahí unos cráteres feos Entonces la voy a dejar Así un ratito En lo que crece Toda bien Y ya después decido Si le quito pelitos Si está muy gruesa Si está deforme O a ver qué hago ¿No? Acá hasta el final Voy a poner Tantita sombra Más oscurita Para hacer un degradado De claro A oscuro Aquí tengo unas sombritas Hay medio, medio ¿Verdad? Porque acá tengo unos pelos Que igual no se ven Pero aquí están abajo Pues ya no sé si tomarlos Me han tenido En un problema Mis cejas De verdad En un problema En un problema Pero bueno Ya Vamos a seguir Me voy a aplicar Tantita sombrita café Aquí a los laterales De mi nariz Ahorita pues estoy solita En mi casa Porque Pues Mane ya se salió ¿Verdad? En la mañana Fui a hacerme los estudios Después fui a un A un pedido Que tenían los labiales Después fui a hacer Este Fui a ver Los envases Que por cierto La hermana de Mane Se va a casar Y yo la voy a maquillar Para la puta Espero que me salga Súper bien Así que Diosito Agarra mi confesada Por favor Voy a tapar Con el delineador Aquí Algún residuo De pegamento Que me haya quedado Para que no se note Pues como ven Espero que salga Súper bien De los análisis Y no tenga nada ¿Verdad? Vamos a Delinear aquí A darle más precisión Aquí a la cosa Ay Aquí se me ve el pegamento Miren Aquí Aquí Ahora voy a agarrar Tantita de sombra oscura Que tengo estos Que con estos Que ya va a ser una treada Quiero ponerle un negro Un bellecito muy clarito Y un café con brillitos Porque Es que no se los puedo enseñar Porque se me van a caer Miren Pero algo así Ya lo voy a dejar acá afuera Entonces voy a agarrar Tantito negro Con brita negra Y Con mucho cuidado No le soples a la brocha Porque pasas tus bacterias A la brocha Vas a delinear tantito más Acá Ya con mucho cuidado Para que La sombra no se te caiga Aquí Nos caiga aquí Negro Para esto te sirve Una brocha biselada Bebé Que pues es la misma Que la de las cejas Pero es bebé Es bebecito Y un poquito De iluminador Acá Aquí Y aquí No sé si se ve En la cámara Si no se ve Le voy a poner Un color más fuerte Para que se note Así No se nota No se nota A poquito Aquí le voy a poner A poquito Es que no tengo Un pigmento Un iluminador O una cremita Clarita Que se note así Súper fuerte Que sería Súper bonito Aquí Pero Pues no tengo Entonces Ahorita Veo como ya Ya llegó Mane Ya llegó del trabajo Por eso Este Me fui tantito Porque ya llegó del trabajo Entonces voy a poner Mucha máscara de pestañas Porque pues Quiero que mis pestañas Se vean largas Puedes poner Hacia abajo Con cuidado Y después Pones hacia arriba Si cambia Y también En las pestañas Inferiores Pero No tengo labial Noob Noob Pero me estoy poniendo Una sombrita Para que Pues se vean Mis labios Más carnita Y pues Me voy a cambiar La playerita Porque esta no va Esta es de Mickey Demasiado Piqui 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 Si yo le salgo Por la izquierda Se va para la derecha No se lo que le pasa Conmigo Ella no quiere bailar No te gusta Pues la vas a tener Que bailar conmigo No me gustó Este maquillaje Me gustó Muchísimo Muchísimo Aquí tengo los pelos Ay acómodate pelito Este así Sensual Como de Como de comercial Andale Bueno pues Esto fue todo Por el video Llegamos al final Y espero que te haya Encantado Si te gustó No te olvides Dar un like Suscribirte a este Tu canal Para que no te pierdas Ningún otro tutorial De maquillaje Que te supo Yo soy Mico Y te voy a dejar Todas mis redes sociales Mi Facebook Mi Twitter Mi Instagram Páginas de adopción No me estoy molestando Páginas de adopción Por si quieres una Mico Cita de compañía No la compres Adóptame Adóptame Tú y yo Tenemos una cita Para el siguiente video Y espero que te pases Una hermosa Pechocha Calientita Noche Bye Chau